Hay ciertas cosas que si le sucede a la persona que ha hecho la ablución mayor o menor, si le suceden, su ablución es inválida. Cualquier salida de líquidos o heces fecales por parte de ambas partes genitales, tanto en los hombres como en las mujeres, invalida la oración. Bien sea sangre, bien sea orina, bien sea heces fecales, hacen que la ablución se invalide. Asimismo que se vaya el intelecto, se pierde la conciencia por ejemplo con el sueño, con un desmayo. En ese caso debe realizarse de nuevo la ablución. Asimismo quien coma carne de camello, entonces ha perdido su ablución.